Imagínate que estás durmiendo y boom, ganes dinero. Y si yo sé que dirás, Jesús, es un poco extraño, ¿cómo yo voy a ganar dinero haciendo absolutamente nada? Y si, te puedo asegurar que si tú ves el video completo, sin omitir ningún paso, vas a decir, wow, sí que se podría ganar dinero haciendo nada. Y no te preocupes que en este video te voy a enseñar el paso a paso de forma detallada para que lo puedas conseguir. Bien, estamos directamente aquí en mi pantalla y vamos directamente con el método. Bien, como puedes ver, yo tengo en esta plataforma ya 83.68 dólares acá y lo voy a retirar justamente. Te voy a mostrar el paso a paso de cómo retirarlo, porque yo sé que hay personas que tienen dudas y dicen, ¿cómo yo retiro el dinero? ¿Cómo yo voy a cobrar el dinero? Bien, te voy a enseñar cómo vas a cobrar y luego vamos a ir el paso a paso para que puedas ganar dinero. Y te vas a dar cuenta que es dinero haciendo nada. Bien, mira, por ejemplo, estamos aquí en mi plataforma, como puedes ver, yo tengo estos 83.68, ahora bien, mira, por ejemplo, estamos acá. Una vez que tú ingreses a la plataforma, que ahora te voy a mostrar cómo vas a ingresar, está mi nexo, tú vas a irte a la sección que dice retira de fondos, retirada de fondos. Y bien, te vuelvo a repetir, quiero que tú no omites ningún paso del video, ya que cada paso que te voy a nombrar es de suma importancia. Así que bien, mira, te vas a la sección retirada de fondos. Una vez que tú le expliques en retirada de fondos, te va a aparecer esto, y bien, aquí te vas a poder retirar tu dinero. Como puedes ver, la retirada solo es en Bitcoin, así que tienes que tener una cartera de Bitcoin. Y si no tienes una cartera de Bitcoin, bueno, créate una cartera de Bitcoin que, bueno, es gratis créate una cartera de Bitcoin, créate. Bien, mira, por ejemplo aquí, te sale a retirar, aquí te va a aparecer Bitcoin, aquí te vas a colocar el monto que quieres retirar, y aquí tu cartera. Aquí donde dice cartera, aquí hay muchas personas que se confunden y luego dicen, no puedo retirar, no puedo cobrar bien. No te preocupes que te voy a explicar el paso a paso como yo te dije. Aquí te vas a colocar tu cartera, y yo sé que al tú ingresar acá, no te va a permitir. Vas a poner y te va a aparecer la flecha y no vas a poder escribir ni nada, y vas a decir, Jesús, no puedo. Pero bien, es que antes tienes que hacer un paso previo. Mira, te voy a enseñar cuál es el paso previo. El paso previo es que tú le vas a dar clic en la parte superior derecha que dice aquí de ajustes. En esta parte que dice ajustes, ahí le vas a dar clic en ajustes. Y una vez que le dé clic en ajustes, te va a aparecer esto, bien, yo he hecho un poco de scroll, he hecho un poco, he bajado un poco, y te va a aparecer esto. Una vez que te pasas, te salga esto, desde acá, datos de cartera. Una vez que dice Bitcoin, y aquí vas a colocar tu dirección de Bitcoin. Ahí sí vas a poder escribir y colocar tu dirección de cartera, no de Bitcoin. Una vez que tú hayas hecho esto, le vas a dar clic en este botón que dice guardar. En este botón azul, le das clic. Y bien, antes de seguir, te quiero invitar a que le des clic a ese botón de abajo que dice suscribirte. Y actives las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy subiendo todos los días. Bien, ahora sí, seguimos. Y bien, mira, tú le vas a dar clic aquí en guardar. Y una vez que tú le des clic aquí en guardar, ahora sí vas a poder entrar acá a mi nexo y te vas a la sección esta, retirada de fondos. Y ahora sí, una vez que tú hayas hecho eso, aquí te va a aparecer en cartera. Y te va a aparecer automáticamente tu dirección de cartera. Automáticamente te aparece acá. Pero para que te aparezca eso, tienes que haber hecho este paso previo de aquí, en datos de cartera. Le das clic en guardar. Y una vez hayas hecho eso, aquí te va a aparecer de forma automática. Y bien, ahora bien, para que tú veas cómo es que te va a salir a ti. Mira, quiero que veas cómo tú vas a llegar acá. Bien, ahora vamos a seguir con el retiro. Te voy a explicar cómo retirar el dinero, sí. Vamos a seguir con eso. Pero quiero que veas cómo tú vas a llegar. Mira, para que tú llegues a esta parte donde yo estoy, vamos a buscar así en Google. Vamos a buscar minexo.io. Así vas a buscar y le vas a dar clic al primer enlace. Que este es minexo.io, no.com, no.net, sino .io. Bien, tú le das clic en el enlace y bien, te voy a mostrar de modo incógnito para que sepas cómo te va a salir a ti. Bien, y luego regresamos a mi cuenta, no te preocupes, sí. Pero bien, vamos a modo incógnito para que veas cómo te va a salir a ti. Bien, a ti te va a aparecer esto. Esto te va a aparecer, vas a crear una cuenta. Bueno, esto no, te va a aparecer esto. Te va a aparecer esto. Acceda a las granjas más grandes y eficaces. Bien, te parece esto que es la voz de Minexo. Bien, tú le vas a dar clic aquí en registrarse. Aquí en este botón celeste le das clic ahí. Y una vez que le das clic acá, te va a aparecer esto y aquí te vas a crear una nueva cuenta. Ahora quiero que precies mucha atención acá que hay gente que falla cuando se crea una cuenta. Así que, estate muy atento acá, mira. Que dice crear una cuenta, tú vas a colocar aquí tu correo electrónico. Bien, tu correo electrónico, Gmail, Outlook, el que tengas. Vas a colocar tu número de usuario. O sea, por ejemplo, cualquier nombre. En mi caso yo coloco VN01. Bien, colocas tu número de usuario. Aquí abajo vas a colocar tu nombre. Y aquí vas a, bueno, vamos un poco más abajo. Aquí vas abajo vas a colocar tu nombre. Lo dejas así como está acá. Aquí vas a crear una contraseña para ese sitio web que estás entrando. Vuelves a confirmar tu contraseña. Y bien, ahora esta parte de acá. Recuerda darle el check acá, marcar el check. Y le vas a hacer clic en registrarse. Ahora es importante. Tienes que hacer este captcha. Ahora mira, como puedes ver aquí, tú vas a colocar aquí el captcha. Lo que dice acá en la imagen. Ahora, esto es lo que a veces muchas personas fallan. Es que mira, como puedes ver aquí el captcha, a veces es un poco complicado. Mira, dice acá, 5, 3, 9, 5, eh, bueno, eso no sé qué número es, 7, que era un 7, ¿no? Que está así, 7 y 5. Venga, a veces sale un poco así, ¿no? Pero bien, tú vas a colocar lo que tú ves acá el número. Y si te sale error, no te preocupes. Vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. Recarga la página y vuelve a intentarlo. Y si te sale error, vuelve a intentarlo, ¿ya? Que aquí, o sea, de todas maneras vas a ingresar. Simplemente que el captcha sí es un poco difícil. O sea, mira los números, ¿no? Está un poco así, ¿no? Pero bien, simplemente inténtalo y vas a ingresar. Bueno, una vez que tú lees clic aquí en registrarse en este botón celeste, vas a crear la página, que esa es la página, y te va a aparecer esto. Mira, como puedes ver, te sale este letrero y dice Únete al chat de Telegram. Paso 1. Segundo, suscríbete al canal de Telegram. Paso 3, suscríbete a nuestro Twitter y publica el último tuit. Ahora, paso número 4. Suscríbete al intermedio y consigue tu bono de SHA256400GHLASHS. Ahora tú dirás, Jesús, ¿qué es esto? Eso es lo que te van a regalar por simplemente registrarte, ¿no? Ahora, simplemente registrarte como, tienes que darle clic a este botón. Este botón dice, consigue tu bono, ahí le vas a dar clic. Y por eso ya te van a regalar esto, que es tu bono de SHA256400GHLASHS. Jesús, ya bueno, y este bono, me están regalando esto, pero esto no es dinero. Bien, no te preocupes que te voy a enseñar cómo esto tú lo vas a pasar a dinero real. Cómo lo vas a convertir en dólares. Bueno, en Bitcoin. Y bueno, luego de Bitcoin a dólares, ¿no? Ahora bien, mira, quiero que haces tú. Una vez que te salga esto, que te están regalando, ahora te voy a mostrar, estate atento, que te voy a mostrar cómo esto convertirlo a dinero, a dólares. Bien, tú le vas a dar clic en este botón que dice, consigue tu bono. Una vez que tú le des clic y se consigue tu bono, te va a aparecer esto, es el canal de Telegram. Simplemente te vas a unir, y por simplemente unirte, ya ganas este premio. Y te voy a explicar si cómo convertir ese premio en dólares. Mira, ahora bien, quiero que hagas esto. Por ejemplo, esta comunidad, mira, tiene 17.775 miembros. O sea, aquí hay varias personas en esta comunidad. Mira, como puedes ver aquí, la gente publica aquí moneditas que están felices, porque literalmente aquí la gente está feliz porque gana dinero haciendo nada. Y no te preocupes que te voy a enseñar cómo vas a ganar ese dinero haciendo nada. Pero como puedes ver aquí, es una comunidad que hay varias personas. Y mira, aquí todas las personas comentan. Mira, como puedes ver, es un grupo ya grande. Todas las personas aquí interactúan, interactúan. Mira, como puedes ver aquí, bastante interacción. Igualmente aquí yo puedo escribir, mira aquí yo puedo escribir y mandar un mensaje. No, aquí todos interactúan. Bien, ahora, una vez que tú te hayas unido al grupo de Telegram, como puedes ver acá, igualmente puedes leer, ver lo que dicen las personas. Las personas aquí publican noticias de la página, la gente interactúa, publica, ¿no? Como puedes ver aquí, es una comunidad ya establecida. Aquí hay mucha gente, mira, ¿no? La gente se sorprende, esas caritas, la gente está feliz, ¿no? Ahí está. Bien. Ahora, te voy a explicar qué tú vas a hacer. Una vez que tú te hayas unido a este grupo, bien. Voy a minimizarlo porque vamos a seguir. Una vez que tú le hayas dado clic y te hayas unido a ese grupo, bien. Antes de que tú conviertas a dólares, es importante que sepas esto. Tienes que saber esto. Es importante, mira. ¿Qué es eso de minar bitcoins? Ahora, mira, es importante que sepas esto. ¿Por qué? Porque, mira. Minar bitcoins es el proceso de invertir la capacidad de computacional para procesar transacciones, garantizar la seguridad de la red y conseguir que todos los participantes estén sincronizados. Ahora bien, en español, ¿qué significa? Significa que cuando una persona, por ejemplo, transfiere bitcoins. Si yo te transfiero bitcoins o yo recibo bitcoins, ¿no? Que son pavos, se paga una comisión. Hay un fee que se paga una comisión al transferir. Ahora, ¿esa comisión para quién va? Esa comisión va para los mineros. Para los mineros. Ahora tú dirás, ¿quiénes son los mineros? Bien, los mineros simplemente son estas personas. Para tú minar bitcoins y ganar dinero prácticamente haciendo nada, tienes que claramente comprarte una computadora, un buen computador y estas máquinas tienes que comprar. Y no te preocupes que es, bueno, te voy a explicar cómo ganar dinero haciendo nada, minando, pero no tienes que hacer eso. No tienes que comprarte nada, pero es importante que sepas esto. Hay personas que se compran máquinas, se compran computadores potentes, tienen que ser, y estas máquinas que minan bitcoins. Ahora, las personas cuando transfieren bitcoin, reciben bitcoin y se pagan una comisión, estas máquinas son las que cobran el fee, o sea, la comisión, la comisión cuando se hacen transferencias. Y estas máquinas, como cobran la comisión, estas máquinas hacen dinero. Ahora bien, ¿y ese dinero que hacen las máquinas para quién es? Bueno, para el dueño de la máquina, ¿no? Para la persona, para el dueño. O sea, si tú quieres ganar dinero haciendo nada, simplemente cómprate una máquina de minar de bitcoin, enciéndela y tenla funcionando ahí, y esa máquina te va a generar dinero. Porque esa máquina lo que hace es que se puedan generar las transacciones de bitcoin, y esa máquina cobra este fees, ¿no? Que son comisiones, y por eso esa máquina gana dinero. Y así ganas dinero haciendo nada, ¿no? Por simplemente comprar esas máquinas, pero no, no te preocupes, no tienes que comprar esa máquina, no tienes que invertir nada, como te dije, aquí vas a poder ganar dinero gratis sin invertir nada, no te preocupes, pero es importante que sepas esto, ¿no? Para que sepas de dónde sale el dinero. Ahora bien, mira. Bueno, aquí hay dos formas. Aquí en la página de Minexo hay dos formas de ganar dinero. Una forma es claramente haciendo nada, es sin invertir nada y haciendo nada. Y la otra forma es invirtiendo dinero claramente. No vas a hacer nada, simplemente invertir. No tienes dos formas, sin inversión y con inversión, ¿no? Te voy a explicar las dos formas, ¿no? Pero nos vamos a centrar en ganar dinero haciendo nada sin inversión. Pero también te voy a nombrar lo que es inversión si en caso te interesa, ¿no? Pero bien, mira. Ahora bien, nos vamos a ir a la página de Minexo. Bien, esta es la página de Minexo acá, bien. Tú simplemente, como te dije, buscas ahí en minexo.io y vas a quedar acá. Como puedes ver, dice, accede a las granjas más grandes y eficaces de minería del mundo. Lo que hace esta página, no, esta web, esta empresa lo que hace es minar bitcoins. O sea, esta página ya tiene aquí sus minados, sus máquinas, sus computadoras, tiene todo esto. Quiero que veas esto, por ejemplo, mira. Esta persona, mira, aquí está. El director de esta página web, ¿no? Que es de la empresa. Como puedes ver aquí en su espalda, mira. Lo voy a poner en silencio, vamos a reproducirlo un poco. Como puedes ver, aquí está. Mira, en su espalda aquí están todas las máquinas de minado. Estas máquinas son las máquinas que te estaban nombrando, que minan los bitcoins, ¿no? Por eso, tú claramente puedes comprar las máquinas y puedes ganar dinero, sí. Pero no es necesario porque esta empresa ya ha puesto el dinero, ya ha invertido el dinero, ya tiene las máquinas, ya tiene el sistema, ya tiene las computadoras. Prácticamente ya tiene el trabajo ya hecho. A ver, bien, ¿nosotros cómo vamos a ganar dinero acá? Bien, mira. Quiero mostrarte esta parte. Por ejemplo, mira, en la página web simplemente yo me he desplazado. Mira, aquí está la página. Esta vez me he desplazado un poco más abajo. Y mira, como puedes ver aquí tiene los planes de inversión. Mira, claramente tú puedes invertir. Lo que me gusta es que puedes invertir desde 10 dólares. O sea, desde poco puedes invertir. ¿Para qué es la inversión? Para que tú seas partícipe de esta minería, de los mineros, ¿no? De las personas que están funcionando en esas máquinas. Para que tú seas partícipe. En vez de hacer una gran inversión e invertir computadoras, estas máquinas, simplemente puedes hacer partícipe invertiendo poco dinero. Pero bien, esa es una opción. Si es que tú deseas, te la dejo acá. La puedes ir leyendo. Pero bien, nos vamos a centrar a ganar dinero sin hacer nada y sin invertir. En esto nos vamos a centrar. Pero te muestro esto si en caso es de tu interés, ¿no? Te muestro esto para que lo puedas leer, ¿no? Si en caso quieres saber más. Pero bien, mira. Ahora vamos a directamente acá. Una vez que tú caigas aquí en mi nexo, te vas a ir a la parte que dice acá. Comprar hash. Esta parte de acá. Le vas a dar clic aquí donde dice comprar hash. Si tuvieras que es eso, bien. Ahora lo vamos a ver, no te preocupes. Mira, tú le vas a dar clic ahí. Y vas a quedar en esta parte. Ahora lo que vas a hacer acá, vas a hacer scroll y vas a quedar esta parte. Mira, yo creo que significa bajar. Vas a bajar, vas a bajar. Vas a bajar y vas a caer esta parte que dice acá. Pero mira, aquí lo que ves acá. Vamos a aprovechar tú lo que te regalaron. Ahora, ¿qué te regalaron? Esto te regalaron. 400 gh slash s. ¿Te recuerdas? Esto es lo que te regalaron por simplemente unirte al canal de Telegram. O sea, te registraste en esta página. Tú uniste al canal de Telegram y ya te regalaron esto. Te regalaron 400 gh slash s. Esto es lo que te regalaron. Ahora, vamos a usar este regalo para convertirlo en dinero real. O sea, vamos a usar este regalo para minar. Bien. Ahora, este dinero que te han regalado. Mira, quiero que veas un poco más acá. Mira, vamos un poco más abajo acá. Y mira, quiero que veas esta tabla. Como puedes ver, es aquí calculadora de rentabilidad. Esta es la rentabilidad que te va a generar. Mira, quiero que veas un poco más acá. Mira, voy a ir un poco más arriba. Mira, quiero que veas acá. Por ejemplo, aquí yo puedo mover. Mira, cada vez que yo muevo acá. Mira, mientras más allá acá. Aquí se mueve. Mira, como puedes ver. Mira, se mueve, se mueve, se mueve. Es lo que te van a pagar. Ahora, aquí lo que te van a pagar a ti simplemente es 400 porque es lo que te han regalado. Así que vamos a aprovechar el regalo que es de 400. Ahora, vamos a bajar un poco. Mira, quiero que veas esto. Pero desde aquí mucha tensión que esto es importante. Quiero que veas. Mira, esto lo voy a poner en Zoom para que lo puedas ver mejor. Mira, calculadora de rentabilidad. Como puedes ver aquí, dice, te van a pagar al día 0.0000251, ¿no? Eso es lo que te van a pagar por tú tener los 400 que te regalaron. Ahora bien, eso te van a pagar al día. Mira, ahora quiero que veas. Tú miras, Jesús, ¿y cuánto dinero es esto? ¿Cuánto dinero es al día? Bien, simplemente vas a abrir una pestaña, vas a irte a Google. Y en Google vas a buscar así. Calculadora de BTC vas a buscar. Y le vas a hacer clic al primer enlace. El primer enlace sería este de acá que es calculadora conversor. Este. Ahí le vas a dar clic y te va a aparecer aquí la calculadora de Bitcoin. Esta es la calculadora. Simplemente aquí vas a colocar el monto. No, 2251, que es el monto que te dieron acá. Que es este monto, ¿no? Lo colocas simplemente en la calculadora. Bien, lo colocamos y le damos clic aquí en convertir a Bitcoin. Y ahora bien, ¿cuánto dinero es? Mira, cómo puedes ver, esta es la cantidad de Bitcoin, que es 0.137883 dólares. Esto es lo que te van a pagar diariamente. Ahora tú dirás, Jesús, pero es muy poco dinero. No quedará más. Sí, no te preocupes, ahora te voy a enseñar cómo va a ser más. No te preocupes. Mira, creo que esto es lo que te van a pagar diariamente. Mira, ahora presta mucha atención. Mira, vamos a volver acá, esta parte de acá. Como puedes ver, esto es, ¿no? Lo que te van a pagar al día. O sea, eso te van a pagar al día, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué cantidad? Es 0.137 dólares al día. Ahora bien, tú miras, Jesús, ¿y esto me van a pagar todos los días de mi vida? No, no te van a pagar todo el resto de tu vida. Te va a pagar, sí, cada día, pero se va a parar cuando diga 20 dólares. O sea, apenas tú tengas... Bueno, estás acumulando de varios días que me van pasando. 0.13, 0.13. Y se va acumulando. Cuando llegues a 20 dólares, esto se va a parar y se va a quedar en 20 dólares. No vas a poder generar más. En 20 dólares se queda. Se va a quedar en 20 dólares. Ahora bien, te voy a mostrar tú cómo vas a generar incluso más de 20 dólares. Porque sé que dirás, Jesús, bien, son 20 dólares gratis que tengo. Sí, son 20 dólares gratis. Pero aparte de esos 20 dólares gratis, te voy a nombrar una estrategia para que puedas incrementarlo. Incluso puedas incrementarlo a 50, a 80, a 100, incluso más. No vas a tener límite de generar ganancias. Pero bien, quiero que sepas que tú por simplemente registrarte, tomar ese regalo, te van a pagar esto al día, vas a ganar 20 dólares, ¿no? Vas a ganar 20 dólares gratis. Ahora bien, mira, quiero que veas esta parte de acá. Por ejemplo, mira, tú vas a incrementar tus ganancias con esto. Con el programa de referidos. Tiene un programa de referidos. Mira, quiero que veas esta parte de acá. Programa de socios. Ahí tú le vas a reclique en esta parte y te va a aparecer esto. Mira, como puedes ver, tú vas a ganar una recompensa del 7% del nivel 1. O sea, tú eres una persona que ya gana dinero. Ingresó acá, siendo el grupo de Telegram y ganaste tu dinero gratis. Ahora bien, una vez que tú tengas tu dinero gratis, estés ganando dinero, tú puedes referir personas. Le puedes invitar a un amigo, a un conocido y también hablarle a esta web. Y tú vas a ganar el 7% de sus ganancias. O sea, por ejemplo, si tú me hubieras invitado a mí, por ejemplo, que yo aquí tengo un pequeño saldo de 80 dólares. El 7% de 80 dólares son, este, bueno, el 10% son 8 dólares. El 7 sería un poquito menos de 8 dólares, pero ya. Eso tú estarías ganando, ¿no? Por simplemente haberme referido, ¿no? Por simplemente referir. Ahora, esto tú vas a ganar del nivel 1. Mira, tiene también programa de recompensas del nivel 2. O sea, si tú le invitas a un amigo y ese amigo invitó a otro, tú vas a ganar, ¿cuánto? El 2% de sus ganancias. Y también tiene el nivel 3. El nivel 3 vas a ganar el 1%. Y con esto vas a poder incrementar tus ganancias. Simplemente le das clic aquí en el programa de socios y aquí vas a tener tu enlace de referidos. Ese enlace de referidos no lo copies, que yo he creado esta cuenta que te estoy mostrando. Es una cuenta que acabo de crear para mostrarte cómo te va a salir acá. Como puedes ver aquí en esta cuenta tengo un saldo de celdo, de cero. Porque esta cuenta la acabo de crear recién para que veas cómo te va a salir a ti. Pero bien, mira, aquí tienes el programa de referidos. Que con esto vas a poder incrementar tus ganancias y ganar más de 20 dólares. Vas a poder ganar 50, 80, 100, hasta más, hasta más, hasta más. Bueno, bien, vamos a regresar a la parte de mi cuenta. Mira, quiero que veas acá. Por ejemplo, aquí estamos, nos quedamos aquí en esta parte de mi nexo. Mira, quiero que veas acá. Aquí es donde nos quedamos, ¿no? Para retirar los fondos. Bien, una vez que tú hayas hecho esto, que hayas colocado aquí tu cartera de Bitcoin y le hayas dado clic aquí en el botón que dice guardar. Bien, nos vamos a ir a esta parte de acá. Bien, nos vamos a la parte de aquí. Bien. Ok, una vez que te salga aquí el monto. Y aquí, por ejemplo, vamos a colocar todo. Por ejemplo, mira, como puedes ver aquí el saldo que yo tengo es 83.68 dólares. Ahora bien, ese saldo que ves acá, ¿cuánto es en Bitcoin? Vamos a ver acá, mira, aquí me sale cuánto es. Es 0.0014.5. Bien, ahora aquí tú vas a colocar igualmente. Mira, yo ya coloqué. 0.0014.5. Bien, tú colocas así. Una vez que hayas hecho la configuración esta que te mostré cómo hacerla, le das clic aquí en enviar una solicitud de retiros de fondos. Bien, le das clic ahí. Mira, yo le voy a dar clic acá. Vamos a esperar un momento. Vamos a ver que me cargue. Mira. Bien, le damos clic ahí. Y a ver qué me dice, qué me dice, qué me dice. Bien. Como puedes ver aquí. Bien, yo le doy clic, a ver. Debes de rellenar todos los campos. Y yo ahora lo retiré. Me dice, bien, yo lo retiré. Por ejemplo, aquí me dice 83.68. Bien. Voy a colocarlo. A ver, seguramente no me ha cogido bien. Vamos a colocarlo. 0.0014. Vamos a colocar 0.0014. Mira, vamos a colocar 0.0014. Aquí está. Vamos a colocar esto. Vamos a colocar aquí. Bien. Como puedes ver, ya está. Y mira, aquí me dice. La retirada de fondos se ha solicitado correctamente. Espera la verificación del equipo de gestión. Y bien, como puedes ver, yo ya retiré mi dinero. Así de sencillo, yo ya retiré mi dinero. Ahora bien, este dinero no te va a llegar al instante. No, no te va a llegar al instante. Claramente va a demorar un par de horas, ¿no? Es loco. Y es normal. No pienses que es extraño porque es normal. Ya sea que tú tengas una cartera de Bitcoin o un exchange en Bitcoin o en cualquier lado. Siempre cuando tú haces una transferencia, nunca va a llegar al momento. Siempre, siempre demoran porque los mineros tienen que hacer su trabajo. No tienen que comprobar las transacciones, que todo sea correcto, ¿no? Que los mineros justamente hacen eso. Y una vez que se haya comprobado que todo esté correcto, te va a llegar el dinero, ¿no? Esto es completamente normal. Así que no te preocupes, es completamente normal. Y bien, mira. Tú simplemente para hacer esto vas a ganar dinero. Y acuérdate que puedes referir personas acá, ¿no? Con eso vas a multiplicar tus ganancias con el programa de referidos. Por ejemplo, mira. Este es mi enlace de referido. Ese es el enlace que yo tengo, el verdadero. Que es Avianaia01, el que es acá. El que ves acá. Y ahora bien, lo que yo te recomiendo aquí es que tú uses un enlace de referido. Mira, yo no voy a colocar mi enlace de referido ni en la descripción, ni en los comentarios. Yo quiero que tú uses el enlace de referido de un compañero tuyo. Y ese compañero tuyo que también usa el enlace de referido tuyo. O sea, entre ustedes, apóyense entre ustedes. Y tú usas un enlace de referido de un compañero tuyo y ese compañero también que uses tuyo. Y entre ustedes, apóyense. Porque este canal es el fin. Yo he hecho este canal con el fin de que tú ganes dinero. Así que para que tú ganes dinero, usa un enlace de una persona que lo necesite más. Que lo necesite más. Un compañero tuyo que veas, no sé. Usa eso. Y bueno, en todo caso, si no ves o nadie te pasa ningún código, bueno, por X motivos, ya por último, por último, usa mi enlace que este es mi enlace de referido, lo colocas y bien. Pero esto es lo como última opción. Como yo te digo, yo en verdad prefiero que lo hagas como un enlace de un compañero. Así lo ayudas, ¿no? Así lo ayudas y también que te ayude a ti, ¿no? Entre ustedes, ayúdense. Y bien, hasta aquí fue este video. Y si te gustó, te invito a que me sigas aquí en mi cuenta de TikTok que aquí estoy subiendo videos constantemente para ayudarte a generar ingresos por internet. Y bien, hasta aquí fue este video de YouTube. Si te gustó, te agradecería mucho que le des un like. Eso yo lo agradezco mucho y así me motivas a seguir creando más contenido como esto. Y bien, hasta aquí fue este video y ya nos vemos en el siguiente.